La Asociación de Periodistas de Barranca Bermeja hizo la entrega oficial de las estatuillas y premios a los ganadores del concurso de periodismo Pluma de Oro que se desarrolló el pasado 27 de noviembre en la ciudad en las diferentes categorías tanto de radio, televisión y prensa. Cada ganador progrecibe este reconocimiento gracias a su buen trabajo desarrollado desde sus diferentes medios de comunicación. Por supuesto, Enlace Televisión, quien se quedó con varios de estos premios, estuvo presente en esta entrega oficial, logrando ganar en varias de estas categorías como Mejor Reportaje, Crónica, Mejor Entrevista y Mejor Noticiero en Televisión. De esta manera se cerró con broche de oro estos premios que cada año desarrolla la Asociación de Periodistas de Barranca Bermeja. Felicidades a los ganadores.